Este martes el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha visitado las obras del Metro Centro en el distrito de Nervión. Desde el consistorio se prevé que la apertura al tráfico rodado sea a finales del mes de julio, cuando deben estar finalizadas las obras. Buenas tardes, ¿qué tal están? Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sevilla a tres varones por su presunta participación en la Comisión de Múltiples Delitos contra la Libertad Sexual a Menores de Edad. Enseguida les ampliamos toda la información, pero antes hablamos de aparcamientos en Sevilla. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado la construcción de 32 microparkings de una planta con 200 plazas en todos los distritos, donde lo demanden los vecinos. María del Mar García Martín, hasta ahora tesorera del Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería y presidenta del Colegio de Enfermería de Almería, inicia una nueva etapa a la frente del órgano colegial que representa a los más de 50.000 enfermeros y enfermeras de toda Andalucía. Y en deportes, el regreso de Bellerín al Betis más cerca. Además, escuchamos a Rafa Mir, delantero del Sevilla Fútbol Club, hablando sobre la llegada de Mendilibar. Como les adelantábamos, este martes el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha visitado las obras del Metrocento, en el distrito de Nervión. Desde el consistorio se prevé que la apertura al tráfico rodado sea a finales del mes de julio, cuando deben estar Soraya Pérez finalizadas las obras. Así es, durante la visita a las obras del Metrocento, en el distrito de Nervión, hemos podido comprobar que actualmente se está trabajando en la finalización del túnel de la avenida de San Francisco Javier, así como en la colocación de las marquesinas. Desde el consistorio se prevé que la apertura al tráfico rodado en su totalidad sea a finales del mes de julio, cuando deben estar finalizadas las obras al completo. Anteriormente, también se irán abriendo el paso tanto para peatones como para comercios y vehículos, en cuanto se vayan terminando los distintos tramos. El alcalde Antonio Muñoz ha anunciado también que el próximo viernes la Junta de Gobierno aprobará la licitación del nuevo tramo del tranvibus entre Santa Justa y Sevilla Este, lo que supone unos 8 kilómetros más para este transporte, que se suman a los dos tramos restantes entre la Plaza del Duque y Santa Justa y el de Alcosa. En total serán 12,5 kilómetros de tranvibus, con una inversión de 23 millones de euros y un plazo de ejecución del tramo entre Santa Justa y Sevilla Este de 16 meses. Con esta obra, las del tranvía y el metro, según ha indicado Muñoz, se espera superar el déficit de infraestructuras para el transporte con el que cuenta actualmente la ciudad. Y quiero anunciar que el próximo viernes la Junta de Gobierno aprobará la licitación del tranvibus 12,5 kilómetros entre Santa Justa y el distrito de Sevilla Este, Alcosa y Torre Blanca, que sin lugar a dudas va a permitir mejorar el transporte colectivo, el transporte público en la ciudad de Sevilla. Se han finalizado los desvíos de servicio, la excavación por la parte de las dos rampas y se está ejecutando la losa, con la intención de, en breve, ir restituyendo el tránsito de personas y también de vehículos. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado la construcción de 32 microparking de una planta con 200 plazas en todos los distritos, donde, según dice, lo demanden los vecinos. El candidato ha dado a conocer su intención de crear diferentes aparcamientos en la ciudad para solucionar, según ha dicho, uno de los mayores problemas que tiene Sevilla. En este sentido, Sanz ha detallado que su proyecto de microparking es un nuevo tipo de aparcamientos subterráneos bajo el viario público de una sola planta de profundidad. Contarán con un solo ascensor y una tecnología sencilla y tendrá una capacidad de 200 plazas. Sevilla tiene un déficit de plazas de aparcamiento brutal. Faltan dos tiempos de aparcamiento. Rotatorio, en el entorno del casco histórico, para disuadir que entremos con nuestro coche al centro. Y residenciales. En casi cualquier barrio de Sevilla, hoy estamos aquí, en Pino Montano, a las ocho y media de la tarde nos encontramos una segunda fila que no se mueve ya hasta el día siguiente. Voy a acabar con la doble fila en los barrios de Sevilla. El destino será mixto con una fórmula preferente de un 60% de su espacio para residentes, 20% rotatorio, 10% para plataformas de transporte y otro 10% para empresas logísticas. Además, su plan contempla zonas de recarga eléctrica de vehículos particulares y se dotarán en su superficie de sistemas de generación eléctrica mediante placas fotovoltaicas. El candidato que lleva este proyecto dentro de su programa electoral ha especificado que estos espacios se financiarían a través de la concesión de la obra de empresas particulares y la gestión corresponderá a Envisesa. Sobre este asunto, el delegado de Movilidad Juan Carlos Cabrera recuerda que este plan cambia cada vez que lo presenta Sanz, con menos calles y menos datos que representan la ausencia de criterio y trabajo. El gobierno municipal reitera la falta de seriedad del plan de aparcamientos del Partido Popular frente al trabajo técnico municipal en colaboración con el sector privado. El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Omezquet, ha anunciado que pretende poner en marcha el primer plan de gestión y promoción de los funcionarios municipales de todos los servicios públicos de la ciudad de Sevilla. Omezquet ha explicado que la propuesta recoge las inquietudes del propio personal municipal y que pretende que en la gestión de recursos humanos primen los criterios puramente profesionales. Un funcionariado más gestionado por los recursos humanos ya desde hace décadas y que se encuentra con grandes problemas. Tenemos grandísimos profesionales con grandísimos currículum, pero que están capados en su proyección, en su desarrollo profesional. El plan cuenta con tres pilares básicos. El primero de ellos se basa en la promoción interna de los funcionarios con incentivos que les permitan crecer en el organigrama municipal para que todas las direcciones generales pasen a estar ocupadas por funcionarios. En segundo lugar, aboga porque los trabajadores realicen las tareas propias de sus cargos y que les sean retribuidas acorde a las tablas salariales vigentes. Ha destacado, por otro lado, la gran labor que realicen algunos funcionarios rediblando sus tareas en momentos puntuales. En tercer lugar, busca ofrecer a la plantilla municipal formación continua adecuada y actualizada tanto a las tareas que desarrollan como al momento que vivimos. Los agentes de la Policía Nacional han detenido en Sevilla a tres varones por su presunta participación en la comisión de múltiples delitos contra la libertad sexual a menores de edad. En los registros realizados se intervinó una gran cantidad de material informático con contenido sexual producido por menores. Dos de los detenidos están en prisión. El modus operandi consistía en que uno de los detenidos iniciaba una relación amistosa con las víctimas a través de la red, usando un perfil falso y solicitándoles material pornográfico. Una vez captada la víctima, se le ofrecía una remuneración económica por mantener relaciones sexuales y además le proporcionaba un domicilio y una cartera de consumidores de pornografía infantil. Tras una intensa investigación, se logró dilucidar la existencia de otros dos individuos. Uno de ellos ofrecía su apoyo técnico para la grabación de contenido pornográfico en directo y el reparto de los beneficios que se obtenían. El segundo se encargaba de distribuir ese mismo material en páginas de contenido sexual en las que aparecían las víctimas. Y la economía sevillana modera sus previsiones para 2023 con un crecimiento del PIB de 1,5% para este año. Así se ha anunciado en la decimosexta edición del Barómetro Económico de Sevilla. Las estimaciones respecto al PIB indican que este podría crecer hasta un 1,5% en 2023 en Sevilla, mientras que en 2024 lo haría solo un 1,2%. En cuanto al mercado laboral, el informe también prevé un menor crecimiento del número de ocupados tras el crecimiento del 6,8% en 2022. Sin embargo, el crecimiento de los ocupados será mayor en la provincia en comparación con la que se estima a nivel nacional. Esto se debe a la recuperación del sector turístico. En dicho informe también se prevé que la inflación en Sevilla sea mayor que en España y Andalucía en 2023 debido a la disminución de la tendencia al alza del IPC en la capital hispalense desde el pasado mes de octubre. Nada hace indicar que tengamos datos de PIB negativos. Ralentización, sí. Y que el año 24 se está empezando a abarruntar como un año donde no es el año de la gran recuperación, también. Las revisiones de a la baja en los últimos meses están sujetas a un riesgo de recesión que condiciona el escenario económico y lo hace cada vez más adverso, según explica Cardenete, quien añade que se sigue observando el comportamiento de la inflación como factor clave en esta transición económica. María del Mar García Martín, hasta ahora tesorera del Consejo Andaluz del Colegio de Enfermería y presidenta del Colegio de Enfermería de Almería, inicia una nueva etapa al frente del órgano colegial que representa a los más de 50.000 enfermeros y enfermeras de toda Andalucía. Los miembros del Pleno del CAE han tomado posesión de sus respectivos cargos, queriendo reconocer el trabajo de sus antecesores. Un emotivo acto que ha contado con la asistencia de todos los integrantes del Pleno de Presidentes del CAE, junto al presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, y el director general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del SAS, en representación de la Administración Sanitaria Andaluza, Luis Martínez Cervás. Pues la verdad que un orgullo muy grande, porque somos una profesión mayoritariamente femenina. Sin embargo, en los puestos de dirección no hay tantas mujeres como debiera. Entonces, ser la primera mujer presidenta del Consejo Andaluz me llena de un orgullo enorme. La nueva presidenta del CAE, María del Mar García Martín, es una profesional con una amplia trayectoria en el ámbito de la enfermería y una destacada labor al frente del Colegio de Enfermería de Almería. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, han asistido a la presentación del Centro Francés de Tecnología e Innovación, proyecto que construirá la misión laica francesa a la que pertenece el Liceo Francés Internacional de Sevilla, en la isla de la Cartuja. El presidente de la misión laica francesa, Pierre François, junto al director general, han recalcado que el objetivo es difundir la lengua y cultura francesa en el extranjero, proponiendo, añaden, la unión en la educación, tecnología, innovación y empresa, para un proyecto singular y pionero. El objetivo, comentan, es reposicionar el proyecto y afrontar las nuevas tecnologías. Los arquitectos sevillanos Serena Vilchez y David Moreno pretenden construir un centro a base de multiculturalidad sin perder la identidad. La definen como una enseña caracterizada por plantear espacios abiertos, sostenibles y abundantes en vegetación, tres premisas que se cumplen en el proyecto que, entre otras funciones, dará cabida a la nueva sede del Liceo Francés. Muñoz ha definido el proyecto como una conjugación de tecnología, innovación y sostenibilidad que apuesta por la incorporación de la cultura, la educación y la multiculturalidad. El acto ha finalizado con las firmas entre el alcalde de Sevilla y el presidente de la misión laica francesa de acuerdo con este proyecto. El Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla informa de las novedades de la Semana Santa 2023, destacando los cambios en recorridos y horarios, así como las normativas de seguridad ante el Santo Antierro Grande y novedades como la actualización de retrasos en las hermandades. Amplia la información, Laura Gómez. Así es, el presidente de la institución cofradiera, Francisco Vélez, ha destacado que se prevé una Semana Santa llena de arte y sensibilidad con más interés tanto en la asistencia del pregón como en la adquisición de sillas y palcos. Vélez ha querido recalcar las medidas de seguridad que tendrá la calle Sierpes de cara a la Semana Santa, con una reducción de sillas y colocación de cintas que limitarán la posición de las mismas. En cuanto a las novedades en el itinerario, el presidente ha comentado que algunos recorridos y orden de hermandades se han remodelado para cumplimentar las normativas de seguridad, a lo que los hermanos mayores de estas hermandades han estado en su mayoría, destaca Vélez, de acuerdo con esto. El sábado santo con el Santo Antierro Grande contará con los efectivos suficientes para evitar problemas en cuanto a la masificación. Por último, Vélez ha recalcado que este año se informará del retraso de las hermandades no solo a nivel global, sino también a nivel individual para así destacar a las hermandades y sevillanos tengan una seguridad garantizada. Esta Semana Santa, que además yo estoy viendo más interés que nunca, esta Semana Santa, tanto en la asistencia al pregón como en la demanda de sillas y de palcos con colas, incluso como he tenido a lo largo de la calle San Gregorio, pues yo detecto que hay ansiedad de Semana Santa y por lo tanto no vamos a defraudar a nadie. La Semana Santa será, estoy seguro, esplendorosa y creo que nos va a ser provechoso a todos los sevillanos y a los cofrades. Y a pocos días del comienzo de la Semana Santa en Sevilla, el sector hostelero se prepara para la primera gran fiesta de la primavera con un optimismo moderado, según han declarado a pesar del descenso del gasto medio por persona Zoraida Pérez. Aunque se espera un aumento significativo a la facturación, especialmente en los establecimientos ubicados en el centro neurálgico, se ha observado una tendencia a la baja en el consumo y una caída del 20% en el ticket medio por consumo en 2022. El presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia, Alfonso Maceda, ha señalado que los precios han aumentado debido a la inflación, lo que se traduce en consumiciones mínimas y estrechos márgenes económicos que dificultan obtener beneficios netos en el sector. Sin embargo, gracias a las negociaciones mantenidas entre la Asociación de Hosteleros y el Ayuntamiento, se ha conseguido flexibilizar algunas previsiones que afectan a la hostelería de la ciudad, especialmente durante la madrugada del Viernes Santo. Además, Maceda ha cifrado alrededor de 3.000 las nuevas contrataciones en el sector para estos días señalados, un 17% más que en 2022. A pesar de las dificultades, la hostelería sigue siendo uno de los principales motores de empleo de la ciudad, según el presidente de la Asociación de Hosteleros. Gracias, Zoraida. La Universidad Pablo de la Vida de Sevilla desarrolla un simulacro de emergencia apoyado por nuevas aplicaciones tecnológicas que protegen el patrimonio. Lo ha hecho en el Museo de Antequera y ahora servirá de modelo para desarrollarlo en otras provincias andaluzas. El Efebo es una de las joyas romanas del Museo de Antequera. Es solo una porque el espacio encierra otras muchas. Pero, ¿cómo se actuaría en caso de incendio o cualquier otra catástrofe? Controlar todos los posibles escenarios ha sido el objetivo del simulacro de emergencias que se ha hecho en este espacio museístico con la colaboración de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla. Se han ensayado modelos que eran, desde el punto de vista tecnológico, muy innovadores mediante programas informáticos, como por ejemplo el de Mission Track, en el que hemos colaborado con una empresa andaluza para trazar todo lo que era la salvaguarda de las obras de arte. Esto es la primera vez que se hace en Andalucía y yo creo que además ha salido con buenos resultados. Hemos estado viendo que los tiempos de respuesta, los tiempos en los que se han salvaguardado las obras de arte entre ellas. Resultados que además servirán para otros espacios de este tipo en otras provincias andaluzas. Las fuerzas de seguridad, los profesionales sanitarios, los efectivos de protección civil, así como el ayuntamiento, han colaborado en esta iniciativa pionera que ahora servirá de modelo para desarrollarlo en otros entornos patrimoniales de Andalucía. Comienza la temporada de cruceros del puerto de Sevilla con la llegada de un clásico en los muelles hispalenses. El buque Azamara Journey de la compañía Azamara Cruise. Este crucero cuenta con 399 tripulantes y 651 pasajeros a bordo procedentes de Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Canadá y México. Tiene una dimensión de 181 metros de esdolora y 25 de manga. Y pernoctará en Sevilla dos noches hasta el miércoles 29 de marzo que zarpará a las 10 de la mañana hacia Gibraltar. La situación dentro del territorio del puerto hispalense, unido a la amplia oferta cultural, de entretenimiento y gastronómica del destino, hacen que cada vez sea más habitual que los cruceros pasen una o dos noches en la capital andaluza. Y nos vamos ya hasta la provincia porque el presidente de la Diputación y el alcalde de Badalatosa han inaugurado el rehabilitado ayuntamiento tras una inversión de 166.000 euros del Plan Contigo. También se han desplazado a Corcoya, donde han inaugurado las instalaciones del Hogar del Pensionista, un gimnasio y un parque de Calistenia con inversiones provinciales. El presidente provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, ha recorrido junto a miembros de las corporaciones municipales Badalatosa y Corcoya. El recorrido ha comenzado en La Pedanía, donde se ha inaugurado el Hogar del Pensionista. Que el desarrollo económico en las zonas rurales es más complejo que en las zonas urbanas. Entonces la Diputación debe de velar por eso y hacer lo posible porque los servicios que se prestan en estos pueblos tengan más o menos la misma calidad que los que se prestan en la zona de la Jarafe, por ejemplo. En Badalatosa también han inaugurado una sala de uso social y deportivo, utilizadas para talleres de pintura, cursos de inglés, aula de música y otras actividades tanto de índole cultural como deportivo. Lo planteamos para un sitio, un local, donde ellos pudieran, como digo, desarrollar todas las actividades que creyeran conveniente. Ya tienen un lugar, ya tienen una sede. Finalmente han visitado el Ayuntamiento, que también ha sido inaugurado tras haberse sometido a obras de rehabilitación consistentes en renovación eléctrica en el interior del edificio, sustitución de puertas y carpintería y mejora de la fachada. Una rehabilitación en la que se han invertido algo más de 166.000 euros del Plan Contigo. Momento ahora para conocer la actualidad deportiva de Sevilla de la mano de Fran Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Se marchó del Real Betis entre lágrimas, pasó por el FC Barcelona y ahora, cuando su equipo es el Sporting de Lisboa y todo apuntaba a que ya no regresaría, parece que Héctor Bellerín está muy cerca de volver a vestir la camiseta verde y blanca. Así lo ha asegurado el prestigioso periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, que ha dado por hecho que el reencuentro entre el lateral y la entidad de Heliópolis estaría en conversaciones muy avanzadas de cara a que se formalice todo el próximo verano. Bellerín cumpliría así su deseo de volver al Betis. Habrá que esperar cómo se van desarrollando los acontecimientos de aquí hasta ese próximo mercado de fichajes. Otro futbolista que coincidió con el catalán en el Arsenal y que también suena para volver es Dani Ceballos. Ayer Frano Ortega en grado a 101 apuntaba un punto de vista que dificultaría esa unión. La idea del Betis no es la de traer a Ceballos por muchas cosas, pero hasta donde yo sé, Ceballos no viene al Betis, Ceballos ahora mismo está esperando. De hecho ha tenido una reclamación para que tuviera una reunión con el Madrid después de que pase este periodo a esta ventana internacional, porque el Madrid evidentemente sigue queriendo renovarlo. Ya te digo, lo que yo sé es que Ceballos está esperando una oferta del Betis, pero el Betis no está muy por la labor de hacer una oferta por Ceballos. Yo no quiero decir ni que el Betis no crea que es buen jugador, ni que el Betis... ¿Tú lo que dices es que los criterios de la actual directiva del Betis no van en ese camino de apuntar a Dani Ceballos? Más que de la parcela directiva, de la parte deportiva. Al margen de todos estos rumores, el equipo de Pellegrini sigue trabajando para el regreso de la Liga. El técnico chileno ha recuperado a Apner Vinicius, que se ha ejercitado con normalidad con el resto de sus compañeros, y está muy encima de Luis Felipe y Juan Cruz, para saber si alguno de los dos llega al Civitas Metropolitano frente al Atlético de Madrid el próximo domingo. Un día antes jugará el Sevilla en Cádiz, un duelo clave por la permanencia en el que será el estreno de José Luis Mendilibar al frente del banquillo nervionense. Nervionense, Tecatito, Corona y Jordán se han entrenado por segundo día consecutivo y Pap Gay ha sido la principal novedad de la sesión. Hará todo lo posible por estar ante los gaditanos. Un compañero de Pap Gay que no estaba contando nada con Sampaoli, veremos qué ocurre ahora con el cambio de entrenador, es Rafa Mir. El delantero ha hablado en Post United y le ha dejado un dardito al de Casita. Bueno, pues el míster vino el martes, el primer día, y bueno, la verdad que muy bien, con mucha ilusión, ¿no? Todos los cambios al final pues traen aire nuevo, ilusión nueva, y bueno, todos con muchas ganas, yo especialmente el primero, pues iremos viendo lo que expone el míster. Al final, pues todos conocemos a Mendilibar, ha estado muchos años en la élite, ha entrenado a grandes equipos, y tiene un juego muy marcado, así que es verdad que podría venirme muy bien sobre el papel, pero bueno, hay que trabajar, esperar la oportunidad como he hecho este tiempo, y cuando te la den, pues intentar hacerlo lo mejor posible, que yo creo que va a ir muy bien. Esta temporada está siendo complicada para mí, para todos, pero bueno, hablando personalmente, pues no he tenido los minutos que me gustaría, he jugado en una posición poco reconocible, pero bueno, siempre trabajando al máximo, siempre intentando dar lo mejor de mí. Lo primero que tiene que pasar aquí es que me pongan, porque con el otro lado que teníamos no estaba jugando mucho, así es muy difícilmente el gol. Y en unos minutos juega la selección española en Hampden Park, ante Escocia. Esto decía Luis de la Fuente en la previa. Gabi es un jugador con muchos recursos, muy versátil, muy polivalente, me parece que es un jugador fantástico, que está en proceso de madurez, de crecimiento a todos los niveles, y que trasladable a lo que comentaba antes, todavía no hemos visto la mejor versión de lo que será Gabi en un futuro. Gabi tiene que, en ese proceso de madurez, que tiene que ir adquiriendo, una de sus virtudes, su coraje, su genio, su empuje, su energía, y irá adquiriendo esa madurez que le hará controlar seguramente algunos comportamientos que igual no son beneficiosos para él y no son beneficiosos para el equipo. Pues evidentemente si le sacan una tarjeta pronto, pues lógicamente ya te están limitando. Lo hemos hablado y sabe de la importancia que tiene y seguro que con el paso del tiempo irá controlando esas situaciones. Pero vamos, a mí dame un Gabi y antes que otro tipo de futbolista. Me quedo con él, con esas ganas y ese empuje que tiene. Este miércoles 29 de marzo sobrepasamos los 30 grados en varios puntos de la provincia, entre ellos en Sevilla capital, donde se esperan máximas de hasta 31 grados, mientras que las mínimas también subirán hasta los 13 grados. Contaremos también con algo de nubosidad, aunque de forma aislada, y bancos de niebla, sobre todo a primera hora de la mañana. Los vientos van a alcanzar los 20 kilómetros hora y serán de componente suroeste. A tres días del Viernes de Dolores, en 101 Televisión lo tenemos todo listo. Este miércoles, durante nuestro programa Cofrade, les daremos todas las claves y los puntos de retransmisión que tendremos durante la Semana Santa. Programas en directo, con salidas, entradas de cofradías y con la campana, Plaza de San Francisco, Avenida de la Constitución o la Cuesta del Bacalao y otros muchos puntos donde queremos disfrutar contigo de la Semana Santa de nuestra querida ciudad.